¡Aventura! ¡Sí! ¡Everest! ¡Buena elección! ¡Edita tu personaje! ¡Elige un circuito! ¡Completa la carrera en tercera posición como mínimo para desbloquear la siguiente! ¡Que empiece la carrera! ¡Buenos días a todos! Hoy es un día muy especial porque se celebra el gran premio de la Patrulla Canina en Bahía Aventura. Patrulla Canina, ¿lista para participar? ¿Lo habéis oído, chicos? ¡Será súper divertido! ¡Aceptamos la invitación, alcaldesa Woodway! ¡Patas a la obra! ¡Ay, es estupendo! ¡Hasta mi chicaleta está nerviosa! ¡Quién gane la carrera se llevará el premio de mejor piloto cachorro! ¡A la línea de meta! ¡Buena suerte! ¡Muy atentos, gatitos! Gracias a mi plan, el gran premio de la Patrulla Canina será un fracaso. La alcaldesa quedará como la peor alcaldesa de todas. ¡Y todos querrán venir a celebrar sus carreras a Ciudad Niebla! ¡La carrera de hoy se celebrará en Bahía Aventura! ¡Vamos, chicaleta! ¡No queremos llegar tarde! ¡Sí, seguro que la carrera será emocionante! ¡Ya veréis! ¡Sí, seguro que la carrera será emocionante! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡Aquí está, Iberes! ¡De el mejor alcaldes del mundo! ¡Chico! ¡Chico! ¡Tómate esto, Patrulla Canina! ¡A pasar frío! ¡A pasar frío! ¡A toda velocidad! ¡Qué os parece esto, Patrulla Canina! ¡A pasar frío! ¡Quieres dos vueltas! ¡A pasar frío! ¡Adelante gatitos catastróficos! ¡La vida para correr! ¡A pasar frío! ¿Qué os parece esto, patrulla? ¡Sí! 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 ¡Tiene para todos! ¡Queda una vuelta! ¡Qué os parece esto, patrulla! ¡Sí! 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 carrera que todos los pilotos se coloquen en la línea de salida este circuito es perfecto para una carrera emocionante preparados chicos no hay carrera imposible para la patrulla canina 3, 2, 1, ya a donde quiera que vaya Everest nunca falla sí 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 a toda velocidad ¡Cleve para todos! ¡Una cita para correr! ¡Sí! ¡Sí! ¡A toda velocidad! ¡Cleve para todos! 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 ¡Sí! ¡Una cita para correr! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Sí! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡Yujú! ¡Queda una vuelta! ¡Nacida para correr! ¡A toda velocidad! ¡Yujú para todos! ¡A toda velocidad! ¡Lleve para todos! ¡Sí! ¡Sí! ¡La vida para correr! ¡A pasar frío! ¡Lieve para todos! ¡La vida para correr! ¡Sí! ¡A pasar frío! ¡Lieve para correr! ¡He ganado! ¡Es increíble! ¡Así se hace! ¡Has desbloqueado una carrera! ¡Siguiente carrera! ¿Ya habéis decidido cómo celebraréis la victoria? ¡Ya te digo, tío! ¡Será la mejor fiesta de la historia! ¡Yo quiero ir a esa fiesta! ¡Pero sólo cuando sea el mejor alcalde del mundo entero! ¡Prepáraos, gatitos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A pasar frío! ¡A pasar frío! ¡Toma de esta! ¡La vida para correr! ¡A toda velocidad! ¡La vida para correr! ¡La vida para correr! ¡A la vida para correr! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡Mate a la cabeza con huevo! ¡Sí! ¡Una silla para correr! ¡A toda velocidad! ¡Ups! ¡Piede para todos! ¡A pasar frío! ¡Una vida para correr! ¡Sí! ¡A toda velocidad! ¡Queda una vuelta! ¡Sí! ¡Sí! ¡A pasar frío! ¡A pasar frío! ¡A pasar frío! ¡A pasar frío! ¡Una silla para correr! ¡A toda velocidad! ¡He ganado! ¡Así se hace! ¡Has desbloqueado una carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Una carrera por el bosque! ¡Estupendo! ¡Lo han hecho muy bien! ¿Verdad, chicaleta? ¡El gran premio ha sido un éxito! ¡Busquete las piñas! ¡Busquete las piñas! ¡Allá vamos! ¡Allá vamos! ¡H Tres, dos... ¡Uno! ¡Ya! Ni el hielo ni la nieve a mí me detienen. ¡Sí! ¡Sí! ¡Una vida para correr! ¡Yupo! ¡A pasar frío! ¡Sí! ¡Vive para todos! ¡Quedan dos vueltas! ¡Sí! ¡Yupo! ¡Yupo! ¡Sí! ¡Vive para todos! ¡Una vida para correr! ¡Sí! ¡Sí! ¡Viva una vuelta! ¡Una vida para correr! ¡A toda velocidad! ¡Una vida para correr! ¡Viva una vida para correr! ¡Una vida para correr! ¡Una vida para correr! ¡Vive para todos! ¡Clibe para todos! ¡He ganado! ¡Así se hace! ¡Has desbloqueado una carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Se me ha metido la arena por la nariz! ¡Me encanta la playa! ¡Al agua, patos! ¡Suscríbete al canal! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡A donde quiera que vaya, Everest nunca falla! ¡Yujú! ¡Atenado! ¡Llega aquí los canales! ¡Clibe para todos! ¡Clibe para todos! ¡Clibe para todos! ¡A toda velocidad! ¡Llega aquí los canales! ¡Llega aquí los canales! ¡A toda velocidad! ¡Tribe para todos! ¡A toda velocidad! ¡Queda una vuelta! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡A pasar frío! ¡He ganado! ¡Es increíble! ¡Así se hace! ¡Has desbloqueado una carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Con tanta carrera me ha entrado hambre! ¡Este circuito hace que me dé vueltas la cabeza! ¡Adelante amigos! ¡Listo para la carrera! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡A donde quiera que vaya Everest nunca falla! ¡Lieve para todos! ¡A pasar frío! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡A pasar frío! ¡A pasar frío! ¡A pasar frío! ¡Quedan dos vueltas! ¡A toda velocidad! ¡Me resbalo! ¡Yuhu! ¡A toda velocidad! ¡Sí! ¡Sí! ¡A pasar frío! ¡La vida para correr! ¡Seré el mejor alcalde del mundo! ¡Sí! ¡La vida para correr! ¡La vida para correr! ¡La vida para correr! ¡A toda velocidad! ¡Queda una vuelta! ¿Qué os parece esto, patrón? ¡La vida para correr! ¡Yuhu! ¡La vida para correr! 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 ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡A pasar frío! ¡Adelante, gatitos catastróficos! ¡He ganado! ¡Es increíble! ¡Así se hace! ¡Has desbloqueado una carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Rabel está lista para otra carrera! ¡Ya voy! ¡Esperadme! ¡Esperadme! ¡Tres, dos, uno, ya! ¡A donde quiera que vaya, Everest nunca falla! ¡Sí! ¡Viva! 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 ¡Dos vueltas! ¡Vive para todos! ¡Sí! ¡A pasar frío! ¡Sí! ¡Sí! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡Queda una vuelta! ¡A pasar frío! ¡A pasar frío! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡He ganado! ¡Así se hace! ¡Has desbloqueado una carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Listos para una aventura en la selva! ¡Con esta luz tan misteriosa seguro que será inolvidable! ¡Sí! 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 ¡Papá! Un conmigo. ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! Ni el hielo ni la nieve a mí me detienen. ¡Vive para todos! ¡Sí! ¡A toda velocidad! ¡Sí! ¡Sí! ¡A pasar frío! ¡Quedan dos vueltas! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡Vive para todos! ¡A pasar frío! ¡A toda velocidad! 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 ¡Queda una vuelta! ¡Una gira para correr! ¡Una gira para correr! ¡Sí! ¡Me resbalo! ¡Lide para todos! ¡A pasar frío! ¡He ganado! ¡Es increíble! ¡Así se hace! ¡Has desbloqueado una carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Qué emoción! ¡Esta carrera es muy importante para saber quién gana el gran premio de la patrulla canina! ¡Patrulla canina lista para la carrera, alcaldesa Goodway! ¡Vamos a sabotear esta carrera, gatitos! ¡Lo echaremos todo a perder! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Ah! ¡Aquí está Everest! ¡A toda velocidad! ¡Sí! ¡A toda velocidad! ¡A pasar frío! ¡Sí! ¡A, ¡ah! ¡A, qué emoción! ¡A, qué emoción! ¡A, qué emoción! ¡Ah! ¡Yu-hoo! ¡A, qué emoción! ¡Amitos catastróficos! ¡Ambasar frío! ¡Sí! ¡Quedan dos vueltas! ¡La pilla para correr! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mejor alcance del mundo! ¡Ambasar frío! ¡A toda velocidad! ¡La pilla para correr! ¡A pasar frío! ¡A por ellos! ¡Ay! ¡A pasar frío! ¡A toda velocidad! ¡Yuchú! ¡Yuchú! ¡Qué da una vuelta! ¡Sí! ¡Una pilla para correr! ¡Una pilla para correr! ¡Una pilla para correr! ¡Ana pilla para correr! ¡Qué os parece esto, patrulla! ¡La quita para correr! ¡He ganado! ¡Así se hace! ¡Has desbloqueado una carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Este circuito parece muy divertido! ¡Qué guay! ¡Vamos allá! ¡Este circuito parece muy divertido! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! ¡A donde quiera que vaya, Everest nunca falla! ¡Sí! ¡Yu-hu! ¡Japatán frío! ¡Sí! ¡Viene para todos! ¡Apagán frío! ¡Viene para todos! ¡Sí! 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 ¡Las dos vueltas! ¡A toda velocidad! ¡A pasar frío! ¡Sí! ¡Una pita para correr! ¡A toda velocidad! ¡Sí! ¡Una pita para correr! ¡Sí! ¡A toda velocidad! ¡Una pita para correr! ¡Queda una vuelta! ¡Una pita para correr! 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 Una vida para correr ¡A toda velocidad! ¡Viene para todos! ¡He ganado! ¡Así se hace! ¡Has desbloqueado una carrera! ¡Siguiente carrera! ¿Estáis listos? Hoy la carrera se celebrará en Bahía Aventura por la noche ¡Buena suerte, patrulla canina! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Ya! ¡Ni el hielo ni la ría deja a mí me deshielen! ¡A pasar frío! ¡Bravo! ¡Sí! ¡La vida para correr! ¡Viene para todos! ¡A pasar frío! ¡Yujú! ¡Quedan dos vueltas! ¡Tiene para todos! ¡Sí! ¡Yujú! ¡Una vida para correr! ¡Sí! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡Cuidado! ¡Queda una vuelta! ¡Fuera! ¡Fuera para todos! ¡Fuera! ¡Fuera para todos! ¡Fuera! ¡A pasar frío! ¡Sí! ¡Apagar frío! ¡La pina para correr! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡Yu-hu! ¡He ganado! ¡Es increíble! ¡Así se hace! ¡Has desbloqueado una carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Llegó la hora! ¡Ni el hielo ni la nieve a mí me detienen! ¡Ni el hielo ni la nieve a mí me detienen! 3, 2, 1... ¡Ya! Ni el hielo ni la nieve a mí me detienen. ¡Adelante, gatitos cacajos! ¡Vamos a probar! ¡Sí! ¡No pate una cadena! ¡La quita es para correr! ¡La quita es para correr! ¡Alcón la velocidad! ¡Abiértanme esa bomba! ¡Quedan dos vueltas! ¡Sí! ¡Yujú! ¡A toda velocidad! ¡Es mejor que antes del mundo! ¡Sí! ¡A toda velocidad! ¡La quita es para correr! ¡A toda velocidad! ¡Una quita es para correr! ¡Queda una vuelta! ¡Adelante, gatitos cacajos! ¡A toda velocidad! 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 ¡Sí! 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 ¡Eres mejor alcalde del mundo! ¡Sí! ¡Toma de esto, patrullo! ¡La quita es para correr! ¡Sí! ¡Viene para todos! ¡He ganado! ¡Así se hace! ¡Has desbloqueado una carrera! ¡Siguiente carrera! ¡La competición está cada vez más emocionante! ¿No os parece que la selva es un lugar fantástico para una carrera? ¡Qué bien! ¡Estamos en la selva! ¡Os echaré una pata, amigos! ¡Adelante, chicos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Aquí está, Everest! ¡La pilla para correr! ¡Sí! ¡Sí! ¡Yo soy el mejor alcalde, alcaldesa Kukwai! ¡A toda velocidad! ¡Seré el mejor alcalde del mundo! ¡Yu-hu! ¡A toda velocidad! ¡Yu-hu! ¡Yu-hu! ¡Sí! ¡Qué os parece esto, patrulla! ¡Yu-hu! ¡Quedan dos vueltas! ¡Hapatán frío! ¡Sí! ¡Seré el mejor alcance del mundo! ¡Hapatán frío! ¡A toda velocidad! ¡Adelante, gatitos catástroficos! ¡A toda velocidad! ¡A pasar frío! ¡Sí! ¡Vive para todos! ¡Qué os parece esto, patrulla! ¡Yu-hu! ¡Queda una vuelta! ¡Ay! ¡Yu-hu! ¡A toda velocidad! ¡Ya! ¡A pasar frío! ¡A pasar frío! ¡Latida para correr! ¡Sí! ¡Yu-hu! ¡A este punto! ¡Vive para todos! ¡La cita para correr! ¡He ganado! ¡Es increíble! ¡Así se hace! ¡Has desbloqueado una carrera! ¡Siguiente carrera! ¡La playa está preciosa! ¡Vamos a por la noche! ¿A qué esperamos? ¡Démonos un baño nocturno! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Aquí está el Everest! ¡A pasar frío! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡Y esas dos fuerzas! ¡Sí! ¡Quiere para todos! ¡A pasar frío! ¡A toda velocidad! ¡Mucho! 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 Tres, dos, uno, ¡ya! Hasta donde quiera que vaya, Everest nunca falla. Tres, dos, uno, ¡ya! ¿Qué os parece esto para mirar? ¡Mire para todos! ¡Quedan dos vueltas! ¡A toda velocidad! ¡Sí! ¡Sí! ¡La dita para correr! ¡Sí! ¡A pasar frío! ¡Sí! ¡Sí! ¡A toda velocidad! ¡La dita para correr! ¡La dita para correr! ¡La dita para correr! ¡Me resbalo! ¡Queda una vuelta! ¡A por ello! ¡La dita para correr! ¡La dita para correr! ¡Sí! 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 ¡A toda velocidad! ¡La dita para correr! ¡A toda velocidad! 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 ¡Eso es! ¡Así se hace! ¡Has desbloqueado una carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Hala! ¡Esas estatuas son enormes! ¡Se parecen a nuestra amiga Mandy! ¡Cuidado! ¡Puede haber trampas en el templo! ¡Puede haber trampas en el hospital! ¡Se le da tara! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Aquí está Enverest! ¡A toda velocidad! ¡Toma de esto, machuca, caneta! ¡A toda velocidad! ¡La cita es para correr! ¿Qué os parece esto, patrulla? ¡A toda velocidad! ¡Yu-hu! ¡Quedan dos vueltas! ¡Sí! ¡Tiene para todos! ¿Qué os parece esto, patrulla? ¡Ay! ¡A pasar frío! ¡A pasar frío! ¡Dios hay el mejor alcalde, alcaldesa con fuego! ¡Live para todos! ¡La cita para correr! ¡Adelante, gatitos catastróficos! ¡A pasar frío! ¡A pasar frío! ¡A pasar frío! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡A pasar frío! ¡A pasar frío! ¡Sí! 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 ¡Yu-hu! ¡Sí! ¡Yu-hu! ¡Eso es! ¡Así se hace! ¡Has desbloqueado una carrera! ¡Siguiente carrera! ¡Un circuito espectacular! ¡Patrulla cañina lista para entrar en acción! ¡Es la carrera final! ¿Estáis preparados? ¡Todo el mundo nos anima en Bahía Aventura! ada ¡izing! ¡A donde quiera que vaya Everest! A toda velocidad! ¡A pasar frío! ¡Una cita para correr! ¡Todos a una! ¡Viene para todos! ¡Viene para todos! ¡Sí! ¡A toda velocidad! ¡Viene para todos! ¡A pasar frío! ¡Sí! 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 ¡A toda velocidad! ¡Una cita para correr! ¡Sí! ¡Una cita para correr! ¡Quedan dos! ¡Una cita para correr! ¡A pasar frío! ¡Yu-hu! ¡Una cita para correr! ¡A pasar frío! ¡Sí! ¡A toda velocidad! ¡Sí! ¡Viene para todos! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡Yu-hu! ¡Lacida para correr! ¡A toda velocidad! ¡Sí! ¡A toda velocidad! ¡Lacida para correr! ¡Lacida para correr! ¡Sí! ¡Queda una vuelta! ¡Sí! ¡Yujú! ¡A toda velocidad! ¡Sí! ¡A pasar frío! ¡Lacida para correr! ¡A toda velocidad! ¡A toda velocidad! ¡Sí! ¡Yujú! ¡A pasar frío! ¡Lleve para todos! ¡Lacida para correr! ¡Lacida para correr! ¡Sí! ¡A toda velocidad! ¡Lacida para correr! 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 del Gran Premio de la Patrulla Canina. ¡Démosle un aplauso, chicaleta! ¡Menuda carrera! Ni el hielo ni la nieve a mí me detienen. La mejor manera de celebrar esta victoria es con una pizza en la cafetería del señor Porter. Gracias por ver el video.